El secreto es sencillo y está en la palabra de Dios. Si tú le cumples al Señor, el Señor va a cumplir contigo. La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré sobre vosotros las ventanas de los cielos y derramaré bendición, bendición, bendición hasta que sobre y abunde y todas las naciones te dirán bienaventurado. Segunda receta, en Josué capítulo 1 versículo 8 dice, nunca se aparte de tu mente este libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia. Para que hagas prosperar tu camino y todo, todo, todo te saldrá bien. Si tú meditas en la palabra de Dios y hablas de la palabra y vives la palabra, el Señor promete que todo te saldrá bien. Serás prosperado en todas las cosas. Yo he sido prosperado. En el matrimonio tengo 17 hijos y los que faltan. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.